El tema de los altimientos ha ido de control en todo el país. Amigos, por 30 años, el circo de la calle Ferns no solo ha entretenido a miles de personas, sino que ha logrado llegar a familias con narrativas que han roto barreras y lenguajes en generación y en generación. Bueno, una idea que surgió con el propósito de servir a la comunidad sin ningún costo. Daniel Loviano desde City Heights nos dice cuál es la misión de este circo y cómo está también cambiando las vidas. Ferns Street Circus no es como ningún otro circo. A pesar de que hay payasos, música, acróbatas, además de hacer reír a las personas, este circo intenta crear conciencia sobre distintos problemas sociales que afectan a nuestra comunidad. Y con más energía que nunca, tras dos años de no haber podido hacerlo debido a la pandemia. Este tema de hoy es sal de ahí, come out, come out. Hay que salir de la pandemia, salir de casa, salir de las cosas que tenemos en la cabeza. Más aquí no usan palabras. Con miedo de música, bailes, acrobacias. Esos actores promueven justicia y bien social. Hemos tocado los temas de salir a votar, hemos tocado el del census, hemos tocado el del medical. Espera, 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 tengo una preguntita. I've got a question for everybody, the audience. En español e inglés, ya que este circo es multicultural. Hay artistas de países como Chile, Etiopía, Guinea, Inglaterra. El circo es el reflejo de nuestra sociedad y donde estamos ahora tiene que ser inclusivo, tiene que ser diverso, si no, no es real. Algunas de las personas que vamos a ver en el circo son de la comunidad y así es cada fin de semana. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que se integren las personas de las comunidades y formamos los diferentes artistas de la comunidad, de la calle, de las personas que van caminando por la banqueta. Ey, vente, vamos a aprender esto, vamos a hacer esto y de eso se trata nuestro circo. Maite, hija de Marcela, es el perfecto ejemplo, ya que hace siete años, tras acudir a una de estas presentaciones, decidió unirse al circo y formar parte de las clases después de la escuela impartidas por algunos de esos artistas, en donde Maite aprendió algo más que contorsión. El circo me cambió en mi liderazgo y también tenía mucha pena hacer cosas y pues estar en el circo me abrió más con hablar con las personas. ¡Qué manera tan extraordinaria y creativa de entretener a las familias y hacerles reír, no! Ferris Street Circus estará en San Diego, en distintas comunidades, los siguientes dos fines de semana y para encontrar el horario y la ocasión, visite nuestra página de Internet. En City Heights, San Eluviano, Noticiero Telemundo 20. Y ahí usted vio cómo lo estaban limpiando, bien limpiecito. Y a las clases después de la escuela pueden acudir todos los estudiantes del Distrito Escolar de San Diego y son gratis. La información está en nuestro sitio de Internet de Telemundo20.com.